Música Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal de Leisa Venkri Para este video haremos este cheesecake con Milky Way Que sabe riquísimo Así que comencemos Música Los ingredientes que vamos a ocupar para esta receta son 510 gramos de queso crema 280 gramos de dulce de leche 250 gramos de crema 170 gramos de galleta Oreo molida 100 gramos de azúcar 2 huevos 80 gramos de chocolate blanco 80 gramos de chispas de chocolate Y 17 gramos de esencia de vainilla Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro molde Para esto yo ocupé uno desmontable de 24 centímetros Y le puse un papel encerado en la parte de abajo Vamos a colocarle nuestra galleta Oreo Y ya quedó Ahora reservamos mientras que hacemos nuestra mezcla para el cheesecake Ahora vamos a batir el queso hasta que esté bien acremado Música Ya acremado agregaremos el azúcar y la vainilla Música Música Ya está batido Y ahora vamos a agregar el huevo y la crema Música 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 Ya quedó nuestra mezcla y solo falta agregarle el chocolate Pero antes la debemos dividir en dos partes iguales Y ahora vamos a derretir las chispas de chocolate y el chocolate blanco Música Ya está derretido nuestro chocolate Y ahora vamos a agregar el chocolate oscuro a una parte de queso Y el chocolate blanco a la otra parte Y mezclamos Música 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 Ya quedó y ahora sí es momento de ponerlo en el molde Vamos a agregar la mitad de la mezcla de chocolate oscuro La mitad de la mezcla de chocolate blanco Y la mitad del dulce de leche Y lo mezclamos solo un poco Música 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 Y ahora vamos a agregar lo que queda de la mezcla con chocolate oscuro Y lo que queda de la mezcla con chocolate blanco Música 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 Y ahora ponemos lo que queda de dulce de leche Música 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 Está listo para llevar al horno Y lo vamos a poner a 120 grados por aproximadamente 1 hora con 40 minutos Ya está horneado nuestro cheesecake Y ahora lo vamos a dejar enfriar Y cuando esté a temperatura ambiente Lo llevaremos al refrigerador por aproximadamente 3 horas Ya está frío nuestro cheesecake Y es momento de desmoldarlo Para esto voy a ocupar una espátula para pasar al costado de todo mi molde Música Música Ya que lo despegamos Ahora vamos a retirar el borde del molde Música Música Y ahora colocaremos una charola y voltearemos Retiramos rápidamente el papel encerado Y volteamos de nuevo sobre un platón Música Ya está desmoldado Y ahora hay que decorarlo Para esto vamos a ocupar milquivo entroceado Dulce de leche Y chocolate blanco y oscuro derretido Ya tengo lista mi manga Y ahora a decorar Música Y ahora agregamos los pedacitos de milquivo Música Ya está listo Y se ve delicioso Y estoy segura de que sabe aún mejor Música 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 Está súper cremoso Y tiene un sabor riquísimo y especial Espero que te haya gustado mucho este video Y si tienes alguna duda sobre esta u otra receta No es en escribirnos Porque con gusto te responderemos Dale like al video Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas Síguenos en Facebook, Instagram y TikTok Como Anileisa Bakery Nos vemos en el próximo video Bye Bye